¡Hola! En el vídeo de hoy os voy a enseñar dos agendas que son idóneas para la preparación de posiciones. A mí personalmente me gusta más la primera que os voy a enseñar, pero las dos están muy bien. De las dos agendas, esta es la que más me gusta a mí. ¿Por qué? Pues porque sigue un método muy parecido al método que yo utilizo, que es el método Valet Journal. Sí que da diferentes frases que son muy motivadoras y que realmente nos ayudan a la hora de los estudios. En el próximo vídeo que voy a realizaros, voy a diseñaros vuestro propio Valet Journal para vuestras oposiciones, que es el Valet Journal que yo utilicé. Esta agenda está dividida en 16 meses, pero solamente vais a utilizar hasta julio del 2022. Es decir, que os quedarán una serie de meses que no vais a utilizar si utilizáis esta agenda para las oposiciones de docentes. Lo primero de todo, os dejan una leyenda que la podéis utilizar sí o no, o os podéis crear vuestra propia leyenda. Y luego aquí tenéis el calendario tanto del 2021 como el 2022. Empieza en septiembre, pero yo he añadido julio y agosto. Después tenéis la planificación anual, que es indispensable para que podáis planificar y organizar vuestras oposiciones. Tendréis que planificar hasta julio del 2022 y ya la última semana es donde saldrán vuestras notas. Por eso aquí tendréis vuestro aprobado. Directamente escribimos aquí que ya habéis aprobado las opos y luego el resto de los meses lo podríais utilizar simplemente para la planificación de las prácticas. Porque cuando aprobáis tenéis que hacer las prácticas. Seguidamente nos deja cuatro horarios. Me gusta mucho esa planificación de cuatro horarios porque el primero de todos yo lo utilizo para mi clase. El horario de clase que tenéis que hacer en el cole. El segundo va a ser vuestro horario de estudio. Y luego tenemos dos más. El siguiente horario va a ser el horario de estudio pero en día festivo. Y ya el último horario va a ser el horario de relax o de actividades como diferentes deportes que hagáis o algo que os relaje, por ejemplo, pintar, hacer yoga. Entonces es súper importante que os hagáis esos cuatro horarios para vuestra planificación y organización de vuestras oposiciones. Como os he comentado, esta agenda me gusta porque nos va dando diferentes toques, diferentes frases, pequeñas lecturas. Aquí, por ejemplo, viviendo momentos únicos. Y luego tenemos la planificación por trimestres. Si os dais cuenta, tenemos siempre al lado una hoja en blanco donde nos podemos hacer diferentes anotaciones, por ejemplo, para esa planificación. Lo que más me gusta es el calendario general de todo el mes. Porque para un simple visionado podemos planificarnos todo el mes. Bien, para estudio de temas, supuestos prácticos, programación. Y luego siempre en el lado de la izquierda tenéis una hoja en blanco que os podéis planificar la clase, planificar el estudio, organizaos una serie de horarios que seguramente os va bien. Y luego, lo que os comentaba, en los días festivos es donde ya os podéis organizar cada una de las partes que tenéis que repasar, que tenéis que estudiar. Entonces, este visionado completo os deja también opciones para poner vuestras horas de relax si las necesitáis. Yo personalmente utilizo este tipo de planificación en mi ballet journal utilizando siempre el calendario arriba de todo el mes para tener organizado y de un simple visionado todas las semanas. Aquí os deja también una parte para poder escribir una serie de anotaciones o algo que tengáis que recordar. Yo en este tipo de anotaciones me suelo apuntar citas, autores importantes que tengo que recordar o cosas que no he podido estudiar esta semana y me las tengo que estudiar a la semana siguiente. Como podéis observar, la planificación es muy similar en cada una de las semanas. Entonces, en el momento que empezáis a planificaros es muy sencillo de seguir este método de ballet journal con esta agenda sin necesidad de tener que crear vuestro propio ballet. Entonces, va mes a mes, al final de cada trimestre os pone algo de propósitos, por ejemplo, en enero os dice propósitos de este año. Entonces, vuestro propósito es sacar vuestra plaza, aprobar vuestras suposiciones. Entonces, lo primero que hacéis es haceros el propósito de ese año y luego, cada semana os pone algo que podéis hacer, recomendaciones, etc. Al final de la agenda tenéis una parte de post-it para poder personalizarla un poquito más. Esos post-it están muy bien, pues por ejemplo, la bombilla es para recordar cosas, etc. Y luego viene un sobrecito donde yo ahí me meto directamente los resúmenes de cada uno de los temas porque ya os enseñaré cómo realizarlos, cómo pasar del tema grande, un tema a un folio en A3, luego un A4 y luego un pequeño a A5. Y luego diferentes pegatinas que podéis ir utilizando para personalizar vuestra agenda. Como os he comentado al principio del vídeo, yo utilizo mi propio método Ballet Journal y esta agenda es idónea para que podáis seguir ese método. Además, os dan muchas opciones de personalizar la agenda, de utilizar diferentes stickers. Ya vienen todos como pegatinas, son todos estos que podéis ver. Y luego además tenéis una parte que es una lista de contactos donde os podéis apuntar todos los contactos de aquellas personas que habéis conocido durante la preparación, diferentes pensamientos, listas y tareas de cosas que tenéis que hacer. Luego también hay una pequeña parte de control de gastos. Y lo que más me gusta a mí son mis momentos únicos, que aquí es donde os tenéis que ir apuntando cada uno de esos momentos que son especiales. Bueno, pues con este pequeño visionado ya podéis ver que también tenéis opciones a pequeños viajes que os podéis permitir para poder relajaos en esa preparación de oposiciones. Bueno, ya hemos visto todo el visionado de esta agenda y ahora vamos a ver la siguiente agenda. Esta agenda sí que nos da una serie de frases motivadoras, hay también stickers al final. Vamos a hacer un visionado muy rápido porque realmente esta agenda es como una agenda en blanco. ¿Por qué? Os comento que es una agenda en blanco porque si os dais cuenta en todo el visionado no se puede observar ningún calendario. Entonces tenéis que escribiros vuestro propio calendario, tenéis que ir rellenando cada uno de los días. Lo que pasa es que esta agenda es muy colorida, muy llamativa y la verdad es que nos da una serie de frases motivadoras, cosas que tengo que hacer para lograr mis objetivos, para que ya os pone diferentes cositas para irlas rellenando. En esta parte de aquí para cuando alcance mi meta qué es lo que tengo que hacer. Yo por ejemplo me pongo sticks o me subrayo o me rodeo con una nubecita, todo aquello que quiero conseguir. Tendríais que añadir una nueva que es conseguir vuestra plaza. Entonces aquí por ejemplo os dice cómo estudiar mejor, ideas de cómo estudiar, consejos. Va muy bien esta agenda porque incluso tenéis mi plan de estudio para mis próximos meses, es decir, una planificación mensual y luego también tenéis una planificación de los trabajos, donde aquí podéis poner cuando terminéis la programación, si os dice el preparador o la preparadora o la academia que tenéis que hacer X trabajos, X supuestos, los vais poniendo aquí. Entonces esto está muy organizado para aquellos opositores que quieren tener un poco libertad a la hora de días y de horarios. Aquí por ejemplo este es mi plan de estudio mensual, pero luego aquí os ponéis lo estudio semanal, pero no os pone calendarios, ni días, ni nada. Es decir, que si una semana os la tomáis de vacaciones no pasaría absolutamente nada porque tendríais la siguiente. En las notas de la semana también os podéis apuntar diferentes anotaciones, etc. Pero si os dais cuenta, os estoy pasando todo el visionario de la agenda y es igual. Entonces en el momento que ya empezáis a utilizar esta agenda, es muy sencillita de seguir. Al final, cuando ya llega a la parte de los exámenes, os podéis ir apuntando ahí, en esa parte de exámenes, pues las notas, lo que os ha caído, etc. Apuntaos qué supuesto práctico os ha caído, qué legislación, si os han hecho alguna pregunta en la programación. Y luego aquí, al final, tenéis una serie de stickers que os ayudan a personalizar vuestra propia agenda. Bueno, estas son las dos agendas que os acabo de comentar. En esta última, este curso lo vais a dar todo y luego, sobre todo, vais a vivir momentos únicos y espero que consigáis todos vuestra plaza. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!